Con la experiencia La Ruta Social, programa diseñado para brindar atención inmediata a los sectores más débiles del Atlántico, la gobernación de este departamento obtuvo el Premio Nacional de Alta Gerencia 2014 en la ceremonia realizada en la Casa de Nariño el pasado 1 de diciembre. Para la gobernación del Atlántico es un gran orgullo recibir este premio, donde por medio de nuestro programa que es La Ruta Social, donde hacemos una integración en todo lo que es la gestión pública y la gestión privada, le llevamos todos los servicios de la gobernación del Atlántico a cada uno de los municipios y corregimiento de nuestros departamentos. Con el lema La Gobernación llega a tu casa, la administración departamental tiene el objetivo de facilitar el acceso de la población atlanticense a sus servicios sin que ésta deba desplazarse a la sede de gobierno en Barranquilla, lo cual se le dificulta de forma considerable a las familias que viven en condiciones de pobreza extrema. Una madre de familia que nunca ha registrado a su hijo, que nunca ha tenido su registro civil, le llevamos la registradería civil para prestarle el servicio, le llevamos todo el proceso de vacunación, le llevamos alimentación, le llevamos toda la parte recreativa y lúdica para los niños, le llevamos todo el apoyo de infancia y adolescencia, le llevamos también apoyo al adulto mayor, entregamos muchas ayudas técnicas. Durante los dos recientes años, la Ruta Social ha extendido sus beneficios a corregimientos con escasa presencia del Estado, esto evidencia el gran avance que ha tenido este programa. Este gran premio nos compromete aún más y sobre todo nos pone a trabajar muchísimo más y a seguir creyendo y seguir ofreciéndoles más servicios a nuestro departamento del Atlántico. Mientras la Ruta Social continúa llegando a las zonas más apartadas del Atlántico, sigue recibiendo solicitudes de visita a los municipios en los que ya ha dejado su huella con la ayuda de la comunidad. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.